La escena se ha repetido por toda España, ilusión y alegría entre los ganadores del gordo de la Lotería de Navidad. Un premio que se ha hecho esperar. Pasadas las doce y media del mediodía y por segundo año consecutivo, Aya Ben Hamdug ha cantado el número ganador. Este año acompañada por su emocionada compañera Carla García. La emoción saltó del Teatro Real a las calles del país. El mayor pellizco se lo han quedado en Guernica, Bilbao, Huesca y Cuenca, con 30 series del gordo consignadas en cada una de ellas. La taberna Alboca, un popular establecimiento del centro de Guernica, ha repartido casi 120 millones. Pues mira, nos quitamos una apoteca de casi 960 euros y nos viene una nieta en camino y bueno, pues mucha alegría, mucha alegría. El año pasado no nos salió por un número, pero este año ya, el gordo. Tengo dos hijos de 22 años, o sea que están estudiando, o sea que tengo, bueno, pues para ellos, para ellos y para nosotros, estamos en paro, o sea que bien. Otros 120 han caído en Huesca, la mayor parte a los exalumnos del Colegio San Viator. Pues mira, se nos casan tres personas este año y vamos a hacer una despedida que no se la va a saltar nadie. Y la verdad que encima uno de ellos ha sido el que es sobrino de los antiguos alumnos y ese ha sido el que ha repartido todo. Y es una cosa que no se puede explicar con palabras. Y otros 88 millones han caído en esta administración de un centro comercial de Cuenca. Tenerife, Torrejón de Ardoz en Madrid, La Manga en Murcia, Santiago de Compostela, Málaga o Barcelona. Son solo algunas de las muchas localidades afortunadas, así como Ávila, Zamora o Tarragona, que por primera vez han recibido la visita del gordo. El tradicional sorteo de Navidad ha repartido este año 2.380 millones de euros en premios.